Mi nombre es Dave y no me atrevo a brindarle más información de la que puedo ofrecerle, por razones de seguridad. Entonces, concentrémonos en cosas básicas mías y mis pasatiempos. En primer lugar, antes de que comiences a criticar las cosas aleatorias que menciono a partir de este punto, hay una razón para ello. He sido un nerd de la computadora desde que tenía sólo 10 años, más de la mitad de mi vida, junto con varios canales de televisión considerados para una audiencia mucho más joven, es decir, Nickelodeon y Cartoon Network. También estoy mejorando en el uso correcto de los efectos artísticos para una correcta fotomanipulación. El segundo punto se relaciona con el contenido negativo que he visto en Internet. Hay cosas mucho peores que ver que este episodio que estoy a punto de compartir contigo. Todavía me pregunto por qué todo ese contenido pornográfico repugnante no ha sido censurado de una vez. Soy tanto un aprendiz escéptico como un hipócrita, cuando te das cuenta de que sí creo en un dios que nos observa, en las nubes. El tercer punto es que yo era sólo otro floridano, caminando en algún lugar sobre el siempre pacífico Ebon Park. Y finalmente, el propósito principal de este blog depende de la investigación que estoy haciendo para un episodio perdido recientemente descubierto del popular programa de dibujos animados Bob Esponja Pantalones Cuadrados, totalmente diferente a la temporada a la que estaba destinado a pertenecer. ¿Cuándo ocurrió esto? Después del lanzamiento de lo que se suponía que sería el conjunto de DVD de Complete 6 THS Asun, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2012. Entonces, basta de presentaciones. Es hora de confrontar un secreto muy oscuro que uno de los principales escritores del programa, Aaron Springer, guardó para sí mismo durante tanto tiempo. Por lo que puedo recordar, era sólo otro sábado por la mañana, mientras tomaba un sorbo de café y desayunaba donas. Esa mañana encendí mi computadora y busqué un sitio web comunitario en particular en el que trabajaba en ese entonces. The Esponja Bob Squarepan Suiki. Solía elogiar esa serie cuando era niño, pero a medida que pasó el tiempo, decidí comprar DVD de las primeras tres temporadas y la película. ¿La razón? Después de ver este particular episodio de Bob Esponja, tuyo, mío y mío realmente despreciaba ver la actuación de Patrick con su mejor amigo. Si eres fanático de Bob Esponja o estás familiarizado con la historia de Nickelodeon, verás que el director actual de la serie, Paul Tivitt, había cambiado todos los roles que tenía cada personaje. En cuanto al propio Patrick, últimamente se ha vuelto completamente retrasado en la serie. O su maldita culpa o la de Aaron Springer, esa es mi suposición. Además, escribe sobre todo episodios terribles, como por ejemplo House Funky. Como probablemente sabrás, Esponje Bob Squarepants, Bob Esponja para abreviar, es una galardonada serie de comedia animada estadounidense y una franquicia de medios. Es uno de los programas de Nicktones de Nickelodeon, y actualmente es el programa más visto en Nickelodeon. Se trata de esta pequeña esponja amarilla, su tonto mejor amigo estrella de mar rosa, Patrick, su vecino calamar malhumorado, calamardo, su jefe crustáceo, don cangrejo, su amiga ardilla, arenita, su némesis, plankton, y su caracol mascota, Gary, para nombrar unos pocos. Bob Esponja siempre vive desventuras en su ciudad natal, fondo de bikini. Como fanático de Patrick Star, lo sé todo sobre esta estrella de mar rosa de la serie. Mientras editaba su artículo en el wiki de fans, recientemente descubrí algo en la página de discusión llamado Patrick será diagnosticado con diabetes, así es como se dijo. Me sorprendí cuando leí esto. Fue muy raro quiero decir, no hay posibilidad de que un programa de televisión para niños pueda mencionar la diabetes, a menos que sea un programa educativo, como Artur. Cuando hice clic en la página de discusión, solo había dos nombres de usuario que comentaron al respecto. Tuve la suerte de tener estos íconos guardados antes de que se eliminara la página. Sus íconos eran una esponja real y una estrella de mar que extrañamente provenían de un episodio de Bob Esponja llamado Té en la cúpula del árbol. Un episodio en el que Bob Esponja conoce a Sandy por primera vez. Hay una escena en la que Bob Esponja y Patricio luchan por salir de la cúpula del árbol, pero no lo consiguen. Cuando Sandy viene a darle un poco de té a Bob Esponja, señalaré, ella no sabía que él tenía otro amigo dentro de su cúpula del árbol, ella grita cuando ve a Patrick y Bob Esponja secos en el pasto, y la escena los muestra a ambos, haciendo referencia a dichos íconos. Una de estas personas se llamaba Esponje Boy, centésimo primero obviamente un hombre, y la otra como Super Patrick Hill fan du centésimo trigésimo quinto definitivamente una mujer, solo hubo tres comentarios. Estas imágenes que está viendo son algunas de las capturas de pantalla de la página de discusión que encontré. Lamentablemente, se eliminó tan rápido como lo encontré, y esta es toda la prueba que tengo de su existencia. Puedo darle el enlace a la wiki, pero lamentablemente no pude obtener el enlace para la discusión en sí. Lo lamento muchísimo. Sin embargo, debo señalar que escribió mal diagnosticado y mórbido. Esto es lo que decía el hilo. Estaba hackeando el disco de la temporada 6 de Bob Esponja y encontré este episodio llamado Patrick's Diabetes. Es muy morboso y deprimente. Las tres respuestas fueron así. Super Patrick Hill fan 235. ¿Es esto cierto? Esponje Boy 101. Sí. Super Patrick Hill fan 235. No te creo. Si esto es cierto, públicalo en Youtube. Y, además, nunca es correcto hackear un DVD. Decidí responder a este nombre de usuario de Esponje Boy 101 para ver si este episodio llamado La Diabetes de Patrick era real. Envío un mensaje que se puede leer así. Hola, soy un usuario en este wiki. Solo pregunto si este supuesto episodio de Bob Esponja es real. Si esto es un troll, ¿no es divertido, de acuerdo? Quizás se pregunte por qué no tomé capturas de pantalla del perfil de dos usuarios. Pensé que no era gran cosa. Habían pasado dos horas mientras miraba Youtube por las risas. Volví al hilo yendo a mi página de historial. Cuando volví a la página, el hilo fue eliminado. Lo recargué por si acaso, solo para descubrir que estaba 404. Suspiré de frustración después de esto, no solo por el hecho de que se eliminó, sino que parecía que todo era solo un troll que atrajo toda mi atención. Mientras buscaba en Mail, encontré una dirección de correo electrónico de un anónimo. Para mi sorpresa, era de Esponje Boy 101. No quería mostrarles estas fotos debido a mi identidad de correo electrónico, así que hice todo lo posible para ocultarlo. Su respuesta para mí fue, sí, es real. No es fan mail, lo prometo. Puedo enviártelo, pero es demasiado arriesgado. Si quieres verlo ven a mi casa. Aquí está mi dirección. Obviamente no puedo revelar su dirección, por seguridad. No puedo estar poniéndome en peligro. Pensé dentro de mí. ¿Qué pasa si este tipo no es bueno? Podría ser un secuestrador, pero bueno, también hizo una mala elección. Además, ¿qué tipo de hombre le da su dirección a alguien para ver un episodio de Bob Esponja? Intento pensar en ello, pero mi maldita curiosidad se apoderó de mí. Busqué en los mapas de Google para ver dónde estaba. Para mi sorpresa, estaba a solo unas pocas cuadras de mi casa. Deambulo por las calles y encuentro su casa. Salió tan pronto como llamé a su puerta. Parecía una persona promedio con cabello negro y ropa normal. Algo así como mi edad, con un tamaño promedio. Cabello negro liso, ojos grises, pantalones cortos de boxeo y una camisa azul. ¿Quién eres? Dijo con su voz ronca. ¿No eres tú quien me envió el mensaje? Yo pregunté. ¿Así que tú eres el que me respondió en línea? Él respondió. Bueno, sí, si eres el usuario Spongeboy centésimo primero de ese wiki. Respondí. Entonces finalmente se dio cuenta de quién era yo. Me invitó a su casa. Y como muestra de bondad, me dio palomitas de maíz y un refresco. Me preguntó si estaba listo para testificar. Le dije sí y me acompañó a su habitación. Sin embargo, su casa era pequeña, la sala de estar era un desastre rotundo, había múltiples manchas en el piso y el sofá. Todas las cocinas se veían descuidadas. La basura estaba sobrecargada con comida podrida y cerveza. Los platos estaban sucios y el fregadero estaba oxidado y lleno de agua sucia. Agua verde y sucia. Incluso su dormitorio estaba todo, bueno, desordenado, la cama estaba levantada. Hacía calor en la habitación y se había desprendido un poco del papel pintado. Sacó un us de su cajón y dijo, justo aquí. He aquí el legendario episodio perdido de Bob Esponja. Estaba tan emocionada, pero también asustada. Le pregunté si estaba realmente seguro de que este no era un video hecho por un fanático. No hombre, esto está literalmente hecho de Nickelodeon. Luego le pregunté por qué eliminó su hilo en el wiki de Bob Esponja. Mi pregunta pareció haberlo tensado un poco, su expresión cambió en la de un caso serio no le digas a nadie. ¿A qué ilegalmente DVD para reemplazarlos con pornografía y los vendí solo para ganarme la vida? Mira, estoy un poco quebrado y necesitaba el dinero. Mi jefe me despidió después de que le pedí que me diera un aumento. Y, después de publicar ese hilo hace unas horas, recibí un mensaje del FBI preguntándome si estaba bromeando. Les dije que no y eliminé el hilo rápidamente. Creo que el FBI está detrás de mí ahora. Me sorprendió lo que me dijo, pero no me importó. ¿Por qué el FBI le enviaría un mensaje? No es que haya hecho algo tan serio, ¿verdad? Bueno, sí, piratear DVD es legal. Tranquilamente le pregunté si podía poner el episodio en DVD para que pudiéramos verlo. Pero dijo que ya lo hizo y que el UST tiene una copia. A mí. Estaba preparado para ver el espeluznante episodio que Nickelodeon nos había ocultado. Diabetes de Patrick. El episodio comenzó con el tintineo pegadizo del tema, el pirata cantando y Bob Esponja bailando durante el tema. Nada ha cambiado en la introducción excepto por una línea cerca del final. Cuando el cantante cantó la parte final de la letra, fue así. El especial de Bob Esponja. Luego, la pantalla se desvaneció a negro y apareció una pantalla blanca en la pantalla. Sobre el fondo blanco había palabras en cursiva que decían. Y ahora, el pirata favorito de Estados Unidos, Pachi de Pirate. Había un narrador leyéndolo, pero parece haber sido recortado de Navidad ¿Quién? Y parece estar editado, recortando algunas partes del narrador para leer lo que hay en pantalla. Como ya sabía que iba a mostrar un segmento irregular, no esperaba este tipo de boceto. Luego pasa a lo que parece ser el enfoque de una videocámara VHS, que muestra un sofá blanco en una pared de color blanco melocotón sobre una alfombra de color marrón claro. Cuando la cámara finalmente enfotó, una persona vestida con un disfraz de pirata apareció en la pantalla caminando con una pata de palo. Al principio, estaba convencido de que el actor disfrazado de pirata en realidad no era Pachi. Ni un solo beat. El disfraz parecía más barato que el real. El parche era normal, pero el sombrero pirata era simplemente una gorra de béisbol negra con una calavera blanca, su barba parecía más falsa que nunca. Vestía una camisa y pantalones negros de pirata, y tenía un cinturón normal. Tenía un garfío pirata, una bota derecha y una pata de palo izquierda. Si bien tenía una pierna izquierda, la dobló y colocó la pata de palo. Otra cosa que fue sorprendente fue que el actor ni siquiera era Tom Kendi, Diablos, no era ningún tipo de celebridad que pueda identificar, ni siquiera su voz coincidía con la de Pachi real. Su voz era en realidad un poco más áspera, pero un tono alto se mezclaba con el rasguño de su garganta. Oh, hola niños. Soy Pachi el pirata y me encanta Bob Esponja. Él dijo. En la esquina izquierda entró un títere del oro, supuestamente Potti. Pero al igual que Pachi, su apariencia parecía más barata que su verdadero yo. El loro tenía el cuerpo como un rollo de papel higiénico pintado de verde y un óvalo de papel amarillo en el estómago. Su cabeza tenía un círculo de espuma de poliestireno pintado de verde unido con un limpia pipas verde. De ojos saltones, una pluma roja y un pico amarillo espuma pegado en la cara. Alas de cartón triangulares pintadas de verde, plumas de varios colores en el extremo, y este limpia pipas amarillos y cuerdas unidas a un palo de Pop. Graznido, soy Potti el loro. Dijo Orinal. Por supuesto que eres un dolor en el cuello, ahora vete de aquí, pájaro dodo chillón. Pachi dijo mientras Potti se alejaba volando. Otra cosa rara de este especial. Al grabar, suena un poco amortiguado y granulado, este zumbido. Orinal hecho mientras se alejaba volando sonaba con una calidad superior a la del boceto completo. Hola niños, esta noche es una noche especial. Porque esta noche es el verdadero episodio perdido de Bob Esponja. Pachi dijo, luego lo siguiente mostró el mismo material de archivo del pirata diciendo hurra de la esponja que podía volar. Potti voló de regreso a la escena, oh, vaya, va a ser tonto. Arr, cierra tu pico, maldito pájaro. O tendré que comprar tu pico. Pachi dijo mientras Potti se alejaba volando. Bueno, interpreta la caricatura, dijo Pachi cuando la caricatura finalmente se reprodujo. Realmente no encontré el boceto de Pachi realmente interesante. Es por eso que escribí esto rápidamente. 16, 25. Asunto. Acto 1. El incidente. La tarjeta de título, recreada en MS Paint. El episodio comenzó con una melodía bastante oscura, que extrañamente sonaba como una mezcla de The Eve y The Aftermath, ambas compuestas por Kevin MacLeod. En cuanto a la tarjeta de título en sí, coincidía perfectamente con la banda sonora. Estaba el título, con un monitor de ritmo cardíaco animado en el fondo, sin créditos de guión gráfico por o escrito por a continuación. Cuando terminó la tarjeta de título, el monitor de frecuencia cardíaca se desinfló y el logotipo se desvaneció. Entonces ocurrió la transmisión de la burbuja, que marcó el comienzo de un nuevo episodio. Sorprendentemente, la calidad del episodio se animó con el mismo estilo que la primera película que se mezclaba con la temporada real, en ese momento. Muy alta calidad, pero aún con una animación un poco pobre, como la vimos en la primera temporada. Comenzamos en la conocida isla Bikini Atoll, parece que era de mañana debido a que el cielo es de un naranja rosado como en SB, centésimo vigésimo noveno. La música hawaiana pacífica suena mientras la cámara se sumerge bajo el agua y se desplaza hacia abajo en bikini botón, mostrando una pequeña almeja haciendo un canto de gallo como en la película. La escena luego desciende desde fondo de bikini hasta el crustáceo cascarudo. Estamos en el crusty crack con la alegre melodía del restaurante. La cámara se acerca al cristal que muestra el interior del restaurante. Don Cangrejo estaba actuando como siempre, barato y egoísta, mientras sollozaba y gateaba por el suelo en busca de dinero. Calamardo estaba tan malhumorado y holgazán como de costumbre mientras dormitaba, Bob Esponja estaba haciendo crabby patties en la parrilla y Patrick estaba sentado en una mesa esperando su pedido. Bob Esponja abrió la puerta de un golpe, despertando a Calamardo en ese momento, y sirvió la comida de su amigo. Patrick se lo comió rápidamente, se levantó y dejó el crusty crack. No se escuchó ningún audio en esta escena, solo un montón de murmullos y sonidos de parrilla chisporroteando en el fondo, casi sonando como si estuviera en un momento de cena real. La cámara corta al exterior del restaurante donde Patrick abre la puerta principal y se aleja. Había algo extraño que noté. Cuando Patrick caminó por la calle, había una señal de parada de autobús y un banco que mostraba una anchoa leyendo un periódico. Cuando los objetos de fondo se deslizan hacia el lado derecho de la pantalla cuando Patrick pasó, la pantalla se congeló por una fracción de segundo y el fondo reprodujo la misma escena. Esto continúa varias veces, alrededor de dos minutos, hasta que sucede algo nuevo. Patrick deja de caminar lentamente y comienza a respirar con fuerza, su pecho se hincha y sale por la respiración pesada. De fondo hambro que se escucha sonar un latido del corazón. Comienza a debilitarse y se arrastra por el suelo, jadeando. Tose y balbucea, luego se pone de pie y camina débilmente hacia el crustáceo cascarudo. Se vuelve a mostrar la misma toma que mostraba a Patrick saliendo del restaurante, excepto que entra en el crustáceo cascarudo. Luego mostró a Patrick apoyado en una mesa vacía mientras Bob Esponja se acercaba a él, sosteniendo un trapeador. ¿Patrick, qué pasa? Preguntó preocupado, el primer personaje en hablar en el episodio. Patrick gimió extremadamente profundo, mientras se escuchaba un inquietante gruñido estomacal. Y, antes de que te dieras cuenta, Patrick vómitó. Luego, de repente, resbaló en su propio vómito, se golpeó la cabeza contra una mesa y cayó al suelo, inmóvil. ¡Oh Dios! ¡No! Gritó Bob Esponja. Todos los clientes estaban conmocionados y apiñados sobre la estrella de mar aparentemente inerte, Don Cangrejo y Calamardo se unieron a ellos en el acto. La cámara mostró una vista aérea de la multitud que rodeaba a Patrick, mientras Bob Esponja intentaba despertar a su camarada caído. ¿Patricio? ¡Patricio! ¡Despierta, despierta! Bob Esponja gritó mientras su voz se desvanecía a un eco bajo distorsionado, para luego desvanecerse en negro. Me sorprendí un poco. En primer lugar, el hecho de que Patrick vómitó fue un poco gráfico. Había comida digerida por todas partes. Una mezcla de marrón y verde ensangrentado, con pequeños trozos de carne, un pequeño hueso de dibujos animados y griega. Incluso un calcetín morado de dibujos animados, posibilidad de alegrar el estado de ánimo. Aunque parecía un poco real, nunca quise decir que fuera hiperrealista. Si alguno de ustedes conoce el Anoying Orange o ha visto esos populares vídeos de YouTube, conocerá su programa más utilizado After Effects en su vídeo. Otra cosa es que la serie Bob Esponja nunca menciona nada religioso, a pesar de que Nickelodeon sí usó este tema en The Ren y Steam P. Show. Sí, Nickelodeon actúa de manera extraña cuando tiene que interpretar problemas sociales para una audiencia muy joven. Reanudando. La escena permaneció en negro durante unos ocho segundos hasta que escuché el sonido de sirenas ambulantes. Una escena similar a la película había comenzado a ejecutarse, el crustáceo cascarudo ha sido rodeado con cinta policial y helicópteros sobrevuelan el restaurante. La cámara enfoca a Don Cangrejo rodeado de reporteros de noticias. Por favor, cálmate. Tenemos una situación allí y realmente no quiero entrar en pánico más de lo que ya lo hago, dijo. La cámara se desplaza hacia la esquina inferior izquierda y la escena cambia a una vista de cámara en primera persona con un marco de cámara alrededor de la esquina de la pantalla. Lo que ahora se muestra es una mujer pez sin nombre con Perch Perkins, otra reportera, sosteniendo micrófonos y hablando con la cámara de Bikini Botón News, el camarógrafo está fuera de la pantalla. Aquí el diálogo del evento. Mujer reportera de pescado sin nombre. Ahora estamos en vivo en el Krusty Krab, donde ocurrió un evento inquietante durante una comida pacífica dentro del restaurante. Perch Perkins. Abrase gente, esto es ahora en vivo en escena. Hon Yeraín, la cabeza de pez realista se desliza por la pantalla desde la izquierda. Hon Yeraín. Grita gente en vivo en escena. Hon Ni se aleja de la pantalla mientras los dos reporteros aprietan y empujan a través de la multitud. hacia Don Cangrejo. Esta escena todavía se muestra en una vista de cámara. Perch Perkins. Entonces, Don Cangrejo. ¿Alguna información sobre la víctima? Múltiples micrófonos aparecen alrededor de Don Cangrejo. Don Cangrejo. Habla un Galimatías. Mujer reportera de pescado sin nombre. Señor K, ¿cuáles son tus sentimientos sobre este evento? Don Cangrejo. Habla más Galimatías. Perch Perkins. ¿Ha sucedido esto alguna vez en el crustáceo cascarudo? Don Cangrejo. Comienza a echar espuma por la boca, su cara hizo la misma expresión que en Esqueakibos. Bob Esponja. Gritando. Señor Cangrejo. Señor. Cangrejos. Se aclara la garganta al ver a Perch Perkins. ¿Cómo está Patrick? Don Cangrejo. Se retuerce y grita, apagando los múltiples micrófonos a su alrededor. Pregúntale al señor Calamardo. Señor. Cangrejo corre fuera de la pantalla hacia la derecha, gritando y se ve a Calamardo detrás de Don Cangrejo, se ríe nerviosamente durante unos segundos hasta que una luz roja y azul brillante comienza a aparecer desde la izquierda. La cámara gira rápidamente hacia la izquierda, mostrando a la gran multitud apartándose del camino de la ambulancia y los camiones de la policía. Múltiples helicópteros de noticias vuelan sobre el cielo, causando que un poco de arena golpee la cámara. La escena muestra una vista de pájaro del evento, había multitudes gigantes y una ambulancia alrededor del edificio. Luego corta a una vista frontal del restaurante donde varios policías aseguran el restaurante y uno de ellos grita, retroceda, retroceda, esta es una situación de emergencia. Cálmate, cálmate. Mientras agita los brazos para alejarse de los reporteros y ciudadanos curiosos. Un helicóptero gigante, del tamaño del crustáceo cascarudo, se cierne sobre el crustáceo cascarudo. Luego abre la escotilla inferior, lo que lleva a una escalera de cuerda que baja rodando con tres peces deslizándose por la escalera. Luego corta a una vista del techo Krusty Krab donde los tres paramédicos lo atraviesan y aterrizan en el suelo de varias maneras caricaturescas. Dos de ellos eran machos y el tercero era hembra. Un hombre era moreno y el otro verde, mientras que la mujer era morada. Los tres paramédicos vestían trajes blancos de hospital y pequeños sombreros rojos en forma de copa. Pez paramédico marrón. Se levanta lentamente y grita gracias, Honni. La cámara corta al helicóptero, Honni, la cabeza de pez realista, se asoma por la ventana. Honni eraín. Cuando quieras. Pez paramédico púrpura. Se levanta lentamente y ayuda al tercer pez del hospital ahí está. Señala a Patricio. Patricio yacía en el suelo inmóvil mientras la cámara se enfoca en él. Su posición es similar a la del inspector real del episodio Nasty Patty. También está en forma de escena de pintura fija como en algunos episodios de Bob Esponja. Los tres se dirigen a Patricio mientras el pez paramédico marrón es aplastado por algo. Pez paramédico marrón. Su mano se asoma y dice con voz débil un poco de ayuda. Pez paramédico verde. Pone una máscara de respiración en la boca de Patricio mientras el pez paramédico púrpura levanta la cabeza de Patricio para que respire. Lo siento. Los dos paramédicos ayudan a su acompañante, el objeto que cayó sobre el paramédico café era una camilla. Llevan a Patricio a dicha camilla y lo empujan fuera del restaurante, rompiendo la puerta de entrada. Pez paramédico marrón. ¿Dónde ahora, señor? Pez paramédico verde. Sugiero la camioneta. Pez paramédico púrpura. ¿Estás bromeando? ¿No has visto el atasco de tráfico? Se muestra una imagen de archivo de un tráfico con una bocina. Pez paramédico marrón. ¿Qué tal el helicóptero? Pez paramédico verde. Que así sea, entonces. Luego, un automóvil entró en la escena, eran los padres de Patricio. Oh, mi bebé. ¿Qué sucedió? Pregunta su madre. No hay tiempo de explicar mujer, dijo uno de los paramédicos. Luego, el helicóptero flota hacia el adulto y abre una puerta. Los tres paramédicos entran al helicóptero para luego volar. La escena final de esta extraña introducción del episodio fue la aparición de flashes de cámara hasta que una fuerte carga de flash de cámara comenzó a elevarse de la multitud, llenando la pantalla de blanco, un poco brillante. Luego se desvaneció a un tono completamente negro después de eso, comenzando una nueva escena. 19, 56. Sujeto. Acto 1, 5. El hospital. La escena permaneció en negro durante tres segundos hasta que lo que suena como un monitor de frecuencia cardíaca con gemidos bajos comienza a desvanecerse, la oscuridad total se desvanece y muestra lo que parece una escena fija. Estamos dentro de una habitación de hospital con Patric acostado en una cama al lado de una ventana, detrás de él hay un monitor de frecuencia cardíaca, que se parecía a Karen, la esposa de Plankton, y frente a él había un equipo de suero atravesando su brazo. Lo extraño de esta escena era el fondo. La habitación del hospital era una foto de archivo de la vida real de un hospital que no conozco. Sin embargo, puedo decirles que esta escena me dio un poco de un sentimiento frío e insulso con el sentimiento. Con el color opaco y la atmósfera surrealista oscura. Durante unos siete segundos, la sombría escena permaneció en la pantalla hasta que se desvaneció. Ahora se desvanecía una nueva escena en la sala de espera. Los personajes que aparecían en esta escena eran Bob Esponja, Calamardo, Don Cangrejo, Arenita y los padres de Patricio. Si bien tiene sentido por qué los padres de Bob Esponja, Arenita y Patricio están allí, no explica la aparición de Cangrejo y Calamardo en esta escena. A Calamardo no le gusta Patrick por su estupidez como Bob Esponja, pero muestra poca amistad con Patrick. Don Cangrejo nunca muestra ningún cuerpo con Patricio, ya que solo quiere su dinero, podría ser su causa de Bob Esponja. Durante unos segundos de estos personajes sin vida sentados en las sillas parpadeando, se abre la puerta de la oficina del doctor. El Dr. Forrest, el pez Dr. Púrpura que aparece en varios episodios, salió y se dirigió hacia los padres de Patrick. Durante esta escena nunca se escuchó música, solo muzlas en la sala de espera. Es un poco difícil de describir. ¿Alguna vez has estado en el hospital antes? Entonces, ya sabes cómo suena. Aquí está el siguiente diálogo de la escena. Dr. Forrest. Bueno, se aclara la garganta parece que Patrick tiene un daño cerebral fatal, pero por alguna razón, su caneo ha demostrado ser tres veces más grueso, lo que evitó el daño. Saca una imagen de visión de rayos X del caneo de Patrick. La apariencia del cráneo se muestra muy gruesa y gorda con una pequeña grieta en la parte posterior de la cabeza. Se muestra que su cerebro es del tamaño de un maní, supuestamente una broma que dice que debido a que su cerebro es tan pequeño, su caneo puede volverse grueso. Después de eso, el médico dejó la foto y los padres de Patrick hablaron, junto con algo de música que sonaba. La música que sonaba en esta escena era música de piano deprimente, no como la música de piano normal, era como música de piano muy buena. Era original y de alta calidad. Aquí está el siguiente diálogo para la siguiente escena. Margie Star. No importa eso, ¿qué pasa con nuestro hijo? Dr. Forrest. H.M. Así es o bueno, uh, realmente no soy tan fuerte para decírtelo, pero déjame decirte que es algo malo. Herb Star. ¿Algo malo? Dr. Forrest. Sí, sí, mientras que para mí no quiero ver algunas caras deprimidas después de esta información. Así que dejaré que el otro médico entre y te lo diga. El Dr. Forrest se aleja y detrás de él había otro médico, el Dr. Actor, el médico que apareció en el colchón perdido. Oh, sí, soy un nerd total de Bob Esponja, así que cállate. Bob Esponja se levantó con su sonrisa normal y saludó al Dr. Actor, o así era su nombre falso. Bob Esponja. Wow, es bueno verte de nuevo Dr. Actor. Dr. Actor. Agradezco sus saludos, en una voz desalentadora pero tengo mejores cosas que hacer ahora. Y deja de llamarme así, mi verdadero nombre es Robinson. Bob Esponja. Alegremente. Oh, 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 bueno, ¿me recuerdas? Dos segundos inconformes Bob Esponja. Extiende su mano, ofreciendo un apretón de manos. Él sonríe mientras sus ojos brillan. Dr. Actor barra Robinson. Golpea la mano de Bob Esponja con dureza por favor, no tengo tiempo para esto. Tengo un trabajo que hacer, se aleja de la pantalla hacia la izquierda, mientras Bob Esponja lo mira frotándose la mano, Robinson luego vuelve a la pantalla, mostrando su cabeza en el lado izquierdo de la pantalla. Un verdadero trabajo, no un trabajo de mala muerte como el tuyo. Luego se fue. Bob Esponja. Gruñido bueno, eso fue un lindo saludo. Cara de ceño fruncido. Luego, la cámara pasa a la siguiente escena que muestra al Dr. Robinson de pie junto a los padres de Patrick. Les dio las malas noticias. Dr. Actor barra Robinson. Lo sentimos, pero debido al síntoma de Patrick, tuvimos que diagnosticarlo. Su análisis de sangre no salió tan bien, y no estamos seguros de cómo decirte la verdad sobre esto, pero en otras palabras, suspiro le diagnosticaron diabetes tipo 2. Y con eso, todos los personajes en la sala de espera se quedaron en silencio. Todos se quedaron sin palabras, incluidos los padres de Bob Esponja y Patricio. ¿Eh? ¿Eso no puede ser verdad, R? ¿Verdad? Dijo Margie en completo shock. Lo sentimos, pero realmente hemos vuelto a revisar todo. Todo en eso, de hecho, es positivo. Dijo Robinson con voz descuidada. Eso no puede ser verdad, tiene que haber un error. Herb respondió desesperadamente. No habéis estado prestando atención, estúpidas estrellas de mar. Respondió Robinson enojado e impaciente. ¿No sabes cómo funciona la diabetes? Dijo el doctor mientras Margie hablaba. Sinceramente saber cómo funciona. Mi madre murió de diabetes tipo 2. Se lo grave que es esto. Dijo mientras sacaba una foto de sus abuelos de su cartera morada. Y para mi sorpresa, eran las mismas estrellas de mar del episodio y muy estúpid. Déjame explicarte sobre esto, desde que era un niño, recuerdo haber visto el episodio y muy estúpidón de Bob Esponja ayuda a Patricio a demostrarles a sus padres que es inteligente. Si recuerdas, al final del episodio, los padres de Patrick revelan sus nombres, que eran Marty y Janet. Y Patrick, confundido e indignado, pregunta quiénes son. Antes de que ocurra nada más, Calamardo llega a la casa de Patrick con sus verdaderos padres, Herbie y Margie. Sus padres están felices de conocerlo, y Janet y Marty recuerdan que ni siquiera tienen un hijo y se van mientras Patrick, Herbie y Margie se ríen. Desde entonces, siempre me pregunto quiénes eran Janet y Marty. Hace un tiempo, hice algunos artículos teóricos en algunos sitios de fanáticos de Bob Esponja, Spongebud y Manía, Spongebud Fanon Wiki, etc., pero luego los eliminé después de cerrar mi cuenta en esos sitios web. La teoría explica cómo Janet y Marty conocen a Patrick Star y su residente, lo que creo es que Janet y Marty son los padres de Patrick. La evidencia fue cómo Herbie y Margie no reaccionaron sobre la visita de Marty y Janet y el conocimiento sobre Patrick. De todos modos, volviendo al episodio. A medida que la cámara se acerca a la imagen, la cara de Bob Esponja aparece desde el lado derecho de la pantalla, ¿Estos son tus padres? Pregunta. Cuando Margaret estaba a punto de responder, entró el médico. Les contó la inquietante causa de la diabetes tipo 2. Tememos que su hijo corra el riesgo de sufrir anomalías en los vasos sanguíneos pequeños y grandes que se producen como parte de la enfermedad diabética. Proceso. Tales anomalías producen complicaciones con el tiempo en muchos órganos y estructuras del cuerpo. También está en riesgo de sufrir otras complicaciones, como enfermedades cardíacas, daño renal, disfunción mental y úlceras en los pies, solo por nombrar algunas. En casos raros y peores, puede conducir al coma y la posterior muerte del paciente. Simplemente, no puedo creer que esta fuera la forma en que este médico se enfrentó a los familiares de Patrick de esa manera. Margaret Earp se sentaron allí, las lágrimas corrían por sus ojos. Deprimidos por la inquietante causa de la diabetes, y la forma en que el médico les está contando sobre el diagnóstico de su hijo. La cámara se acerca lentamente a los rostros tristes de las dos estrellas de mar, mientras el médico les explica la inquietante causa del diagnóstico de Patrick. Luego retrocede y muestra al médico en el cuadro, mientras le dice a la madre, yo lo siento mucho. Mientras le daba un pañuelo. Buenos días señora dijo mientras se alejaba, pero mientras se alejaba de la escena, dos manos amarillas se acercaron a él. No. No puedes irte. Bob Esponja dijo, esforzándose tanto por recuperar la compostura, mientras se soltaba de la espalda y decía. ¿No tienen ninguna esperanza? ¿No existe una cura para una enfermedad tan terrible como la diabetes, Dr. Robinson? ¿Qué tan bajo es su identificación? ¿No sabes que esto es como el cáncer? Dijo el Dr. Robinson con un tono enojado e irritado. Lo que siguió inmediatamente a su pregunta fue la escena más dramática y mezquina que me enfureció hasta la médula. Y posiblemente, la escena más dramática de toda la serie de Bob Esponja. Bob Esponja. No, nunca he oído hablar de la diabetes. Dr. Robinson. Agresivo eres un idiota. Ni siquiera sabes que es la diabetes. Bob Esponja asiente con la cabeza es como el cáncer, cuando a las personas se les diagnostica diabetes, cuando a los peces se les diagnostica diabetes, están ligados a ella por el resto de sus vidas, eso es. Bob Esponja. ¿Qué? Eres doctor. Y se supone que es parte de tu trabajo tener al menos uno. Dr. Robinson. Agresivo no todas las enfermedades tienen cura, imbécil. Bob Esponja. Por favor, no digas eso, tiene que haber una manera. Dr. Robinson. Bye. Sin esperanza. Súperalo. Margaret. Fuera de pantalla eres el médico más repugnante, vergonzoso y desagradable que he conocido en toda mi vida. Levantándose de su asiento y caminando en la pantalla desde la izquierda al menos, debería ser amable con nosotros mientras nos sentamos aquí todos deprimidos. Puede que no te importe nuestro hijo, pero tenemos la esperanza de que sobreviva. Tenemos nuestra esperanza, nuestro hijo vivirá. Dr. Robinson. Oh, sí, seguro. Esa cosa gorda y repugnante posiblemente croará dentro de una semana. Margaret Star. ¿Cómo te atreves a llamar a mi hijo una, una, una cosa? Débil y triste te eres repugnante, de vergonzoso, cosa. Llantos. Dr. Robinson. Oh, por favor, mujer, esto es vergonzoso. Herb Star. Se paró frente a su esposa, confrontando al doctor no le hables así a mi esposa. Si la vuelves a llamar así. Dr. Robinson. Ustedes, las estrellas de mar, son el ser vivo más descolorido que he visto en mi vida. Margaret Star. Oh, Neptuno, no vuelvas a ir allí. Dr. Robinson. Ustedes, las estrellas de mar, no tienen vida, todos ustedes viven debajo de una roca. La única forma en que puedes vivir en una casa es si realmente obtienes dinero. Nunca puedes criar bien a un niño y nunca puedes cambiar tu familia. La única razón por la que Dios te inventó es para mostrarle a la gente la estupidez de los demás, para mostrarle lo que pasa si no siguen los caminos de la educación, son suenos, y todo para tener una vida plena. Esa gente se volverá como tú, gorda y estúpida. Herb Star. ¿Qué diablos estás diciendo? Dr. Robinson. Lo que estoy diciendo es que la única razón por la que Patrick tiene diabetes es por ustedes dos. Ustedes, estrellas de mar con sobrepeso, nunca pueden perder peso, ni siquiera pueden educarlo. Él de esta manera poti. Herb y Margaret comenzaron a temblar y se derramaron fuertes lágrimas, luego soltaron un fuerte y doloroso grito de tristeza y lloraron. Margaret luego se enfrenta al médico. Margaret Star. Débile es verdad, lloró más y volvió a hablar. Tratamos de darle a nuestro hijo una vida mejor que todos nosotros. Llorado. Herb Star. Ambos tratamos de ser tan inteligentes como pudimos, pero somos demasiado tontos. Queríamos que siguiera el camino correcto como todos los demás, pero él es como todos nosotros. Llorado. Dr. Robinson. Sí, claro. Ahora se va a morir de su propia grasa. Bob Esponja. Ya tengo suficiente de tus insultos a mi mejor amigo. Ah, él recibe una patada en la cara, volando hacia la pared con fuerza. Vuela fuera de la pantalla y se escucha un fuerte sonido de choque. Dr. Robinson. Manténgase fuera de este esponjoso. Hace frente a los padres llorando de Patrick que está bien, ustedes dos rompan. Empuja a Margaret Earp para separarlos. Herb Star. Agresivo eso es todo, no puedo soportar más tu insulto. Dr. Robinson. ¿Qué? Estoy diciendo que es el TR. Golpeando al doctor justo en la cara en un ataque de ira. El médico recibe un golpe y recibe un puñetazo en el estómago hasta el punto en que comienza a vomitar ácido estomacal verde. De repente, llega a la seguridad y termina la pelea. Herb Star. Déjame a él, déjame a él. Dr. Robinson. ¿Por qué no terminas tu negocio con tu hijo para que puedas salir de aquí? Margaret Star. Voz dulce pero aún deprimente. Tiene razón, cariño, terminemos nuestros asuntos para poder irnos. Herb Star. Bien. La seguridad lo dejó ir y los dos fueron a ver a Patrick. El doctor y la seguridad se enfrentan al resto del personaje. Dr. Robinson. ¿Alguno de ustedes quiere explicar por qué están todos aquí también? Bob Esponja. Relájate, sabes lo que estoy aquí. Dr. Robinson. Sé por qué estás aquí, no soy idiota. Me refiero a la nariz grande, la rata en el traje y las garras grandes y carnosas. Calamardo, Sandy y Don Cangrejo fruncieron el ceño. Bob Esponja. También están aquí por Patricio. Dr. Robinson. Lo que sea, solo termina tu negocio con ese chicle rosa para que puedas salir de aquí. El resto fue a ver a Patrick mientras el médico y la seguridad los vigilaban. Después de esa escena, el grupo se muestra frente a la puerta de la habitación. La puerta se cerró y los pantalones de Bob Esponja se hincharon hacia arriba y hacia abajo. Lo hizo tres veces hasta que dos ojos salieron de su bolsillo izquierdo. Fue Gary el mauló, luego Bob Esponja dijo. Está bien Gary, creo que es seguro, puedes salir ahora. Gary luego sale del bolsillo de Bob Esponja mientras se desliza hacia la cama de Patrick. Luego corta al frente de la cama de Patrick mientras Gary se desliza hacia el borde de la cama. Los padres de Patrick estaban al lado de la cama mientras el resto caminaba hacia Patrick. Luego corta a Patrick, solo que parecía deprimido. Margaret Star. Oh Patrick, estás bien. Oh mi bebé, me siento terrible. No podía creer que ahora tengas diabetes. Y Posorioza esperaba que este día nunca llegara, pero llegó. Herb Star. Hijo, solo queremos decirte que todo lo que hicimos fue para que tuvieras una vida mejor. Señor, nunca quisimos decirte esto, pero no somos los padres que crees que somos. Margaret Star. Tratamos de ser inteligentes pero no lo somos, tampoco tenemos educación ni un hogar real. Hicimos todas estas cosas para evitar que siguieras al resto de tus primos. Queríamos que tuvieras un trabajo, una casa real y una educación. Y también queríamos que evitaras el camino de tu abuela. Pero fue imposible. Patrick, lo sé, solías decirme. Patrick, nunca llegarás a nada. Siempre tendrás la cabeza en las nubes. Bueno, tienes razón, y solo mírame ahora. Margaret Star. Oh, lamentamos mucho si le hicimos la vida tan difícil. Sollozos. Margaret luego comenzó a llorar mientras caía en manos de su esposo. Los dos salen de la pantalla cuando Sand aparece en la pantalla. Sandy. Patrick, eres un gran amigo. A veces teníamos peleas y a veces nos divertíamos. Pero no importa qué, fue el mejor momento de mi vida contigo. Patricio. Tú también. Sandy sale de la pantalla y Calamardo fue el siguiente. Calamardo. Uh, bueno, puede que a veces no me gustes, pero a veces me gustas. Fuiste agradable y tranquilo, y muy servicial a veces. Fuiste un gran vecino. Patricio. Tú también. Calamardo sale de la pantalla y el señor cangrejo fue el siguiente. Don cangrejo. Bueno. Uh, todavía eres el dueño de la factura. Bob Esponja le da una palmada en el cuello que... Es cierto. Bob Esponja lo agarra y lo aleja y él viene a continuación. Bob Esponja. Patrick, ¿estás bien? Patrick. Sarcástico mejor que nunca. Dos. Bob Esponja. Relájate Patrick. Está bien. Patrick. ¿Qué tiene de bueno tener diabetes? Bob Esponja frunce el ceño. Mi vida está más arruinada que nunca. ¿Por qué debería seguir adelante? Bob Esponja. No digas que Patricio, aunque tengas diabetes, todavía puedes vivir. No importa, pero lo entiendo. Entiendo tu dolor. Patricio. ¿En serio? Bob Esponja. No te preocupes Patricio, siempre estaré contigo. Patricio y Bob Esponja sonríen y se abrazan, Gary viene y lame a Patricio. Los tres se ríen hasta que la puerta se abre de golpe, Gary vuelve a meterse en los bolsillos de Bob Esponja. El doctor entró con la seguridad. Doctor Robinson. Muy bien, se acabó el tiempo, ahora empaca tus maletas y sal. La seguridad agarra al grupo y los arroja fuera de la habitación, hacia la sala de espera. Doctor Robinson. A los padres de Patricio espero que hayan disfrutado su visita con su hijo, porque esta es su única visita aquí hasta que esté listo para que lo revisen. Margaret Star. Se echa a perder y se enfada, ya tengo bastante tu grosería. Le da una bofetada en la cara con su bolso morado mientras el doctor cae al suelo. Respira pesadamente con ira cuando su esposo vino a calmarla. Herbert Star. Vamos cariño, la lleva a la salida salgamos de este lugar infernal. Al médico llevaremos a nuestro hijo más tarde. Cuando los padres de Patrick se fueron, los personajes los ven irse mientras la puerta se cierra, desvaneciendo la escena en negro. 22-04. Asunto. Sin asunto. Una tarjeta de tiempo entró en escena. Todos ustedes ya saben que una tarjeta de tiempo es una tarjeta en un programa de televisión para representar cuánto tiempo ha pasado o un tiempo determinado en el programa, por ejemplo, dos horas después. Sin embargo, en Bob Esponja, las tarjetas de tiempo son famosas en el programa. Normalmente en el programa tienen fondos muy coloridos con un narrador leyendo el texto en ellos. Esta tarjeta de tiempo, sin embargo, tenía un fondo negro sólido con palabras blancas escritas encima, similar a The Krusty Krattening Video. No había narrador leyendo el texto. Decía. Han pasado tres semanas. Se demostró que Patrick estaba muy delgado y deprimido, mientras salía de su habitación le dijo a su médico. Estoy listo para que me revisen. Cuando salió del hospital, sus padres lo esperaban afuera, todavía llorando. Tenían una apariencia mucho peor que la de su hijo, un aspecto bastante más delgado y demacrado que él. Explicando, ¿alguna vez has visto a un hombre obeso perder peso muy rápido o algo así? No. Yo tampoco. Pero así es como se ven a mi humilde manera. Patrick y sus padres se ven delgados, su cuerpo en forma de pera se encogió en un cuerpo ovalado, sus brazos, su cabeza en forma de cono y sus piernas eran tan gruesas como un dedo índice escuálido. Cuando la transmisión de la burbuja volvió a ocurrir, se mostró a Patrick sentado encima de su roca, más angustiado que nunca. La música era deprimente y amarga, una canción de piano en realidad. La cámara se acercó a Patrick y luego se desplaza hacia afuera para mostrar el resto del entorno. Bob Esponja, Arenita y Calamardo estaban parados afuera, junto a la roca con caras tristes. Vinieron a ver si estaba bien. Bob Esponja. ¿Peatric, estás bien? Patricio. No. Sandy. Te traje flores. Sujetándolos sin tanto entusiasmo. Patricio. Gracias. Calamardo. Patrick, nos sentimos mal por ti. ¿Por qué no vienes con nosotros? Patrick. ¿Por qué no me dejan en paz? Estoy teniendo un mal día. Luego entró en su roca. Calamardo. Patrick, no puedes quedarte ahí abajo para siempre. Patricio. Sí puedo. De todos modos, prefiero quedarme en mi pequeño agujero. Sandy. Vamos Patrick. Vayamos a Golagón, como en los viejos tiempos. Patricio. No, gracias. Cerrando su roca. Bob Esponja. ¿Qué tal pescar medusas, viejo amigo? Abriendo su roca una vez más. Patrick. No. La roca se cerró una vez más. Calamardo. Patrick. Hay mucho más en la vida. Calamardo forzando la roca de su vecino. Calamardo. No puedes quedarte debajo de esta roca fría para siempre. Patricio. Sí. Puedo. Cierra su piedra muy fuerte en la cara de Calamardo, sacudiendo la pantalla. Bob Esponja. Bueno, ¿ahora qué? Sandy. No sé Bob Esponja, casi llorando pero si Patrick se niega a pasar un tiempo con nosotros, es posible que ya se haya rendido, Patrick puede morir pronto, y... Yo. Yo, llora no puedo estar cerca de alguien que está a punto de morir. Lo siento mucho Bob Esponja, pero no puedo soportarlo más. Corrió de vuelta a casa llorando. Calamardo. Bueno, no puedo soportarlo, Bob Esponja ya que también comienza a sentirse culpable pero, podría irme a casa también, sollozando llorando en mi cama. Le da una nota a Bob Esponja dale esto a Patricio. Caminó de regreso a casa, también llorando. Bob Esponja lee la pequeña nota, y no pierde tiempo en deslizarla en la casa de su amigo. Con su red de medusas en la mano, se alejó lentamente de la casa de Patrick. Bob Esponja. Tristemente estoy listo, para el mejor día de mi vida, a quien engaño. Al final de esta conversación, se muestra a Patrick recogiendo la nota que Calamardo le escribió. Decía. Patrick, lo siento mucho por ti, Calamardo. Entonces Patrick dejó caer la nota, se sentó en su cama y lloró suavemente. Así fue durante aproximadamente un minuto y medio, hasta que se detuvo y se acostó en su cama. La cámara se acerca lentamente, brindándonos una vista en primera persona de la estrella de mar, mientras cerraba los ojos y trataba de dormir un poco. No recomiendo a los lectores alegres que lleguen a este punto del episodio. ¿Por razones? Pronto lo descubrirás en mi próxima publicación. Publicación 3, 27 de noviembre de 2012. Asunto. Acto 2. La pesadilla. Justo antes de que necesite decirte el próximo acto, déjame preguntarte. ¿Alguna vez viste en Spongy Jack, Skidward in Clarinetland, algunos vídeos extraños aleatorios llamados YouTube Pops o el episodio de trampa de calificaciones de Family Wee, Sea or Sea Sea y Sea Party? Si es así, el segundo acto es similar a esos episodios, excepto que es un poco más extraño. Quiero decir realmente raro. Mientras la pantalla permanecía en negro por unos momentos, surgieron los gemidos de Patrick. ¿Gemidos dónde está la luz, señora? Mientras decía esa línea, un fuerte sonido de luces se encendió con la pantalla disparando una pantalla blanca brillante. Schillido, similar a Homero Simpson y silbido como un vampiro la luz, se quema, bájala. Rechazarlo. Las luces se apagan y lo que se muestra es un cuchillo frente a Patrick. Patrick volvió a gritar como Homer, y luego todas las luces parpadearon hasta que todo volvió a parpadear una vez más. Las luces se encendieron por tercera vez, mostrando la cocina del crustáceo cascarudo mientras la cámara giraba de izquierda a derecha. Patrick se muestra en el medio de la pantalla. HMM, así que esto es lo que es la realidad. Comenta. Sonaba tan bajo, demasiado bajo. Un boom. Se escuchó, sacudiendo la pantalla. Sonaba lejano y fuerte, como si un gigante estuviera caminando. Boom, 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 dijo. Se hizo más y más fuerte, y luego el chirrido fue una manada con el boom. Se hizo más y más fuerte, hasta que se detuvo. Patrick buscó la fuente del sonido, pero no pudo encontrarla. Permaneció en silencio, como si el volumen fuera mudo. Hasta. Aplastar. La puerta fue derribada, dejando una niebla negra para seguir. Dos manos se extendieron a los lados de la puerta y lo que siguió fue una criatura cuadrada, era Bob Esponja, pero se veía bastante diferente. Sus zapatos negros estaban desgarrados y rasgados, y sus calcetines tenían la coloración característica del modo desagradable. Sus pantalones, camisa y corbata estaban más oscuros y desgarrados, como en que le pasó a Bob Esponja, como si los hubiera sacado de un bote de basura. Sus piernas y brazos eran más largos y sus dedos terminaban en afiladas garras. Todo su cuerpo esponjoso y cuadrado ahora estaba cubierto de un moho repugnante. Tenía el pelo asomando, con ganos. Ya ni siquiera era su alegre y afortunado amarillo, era blanco pálido. Sus dientes de conejo parecían colmillos en forma de cuchillo. Sus agujeros fueron reemplazados por ojos espeluznantes que filtraban una sustancia verde. Su nariz era como un cono largo y afilado, pero doblada hacia arriba y hacia abajo como la nariz de Don Cangrejo. Pero la parte más inquietante de él era su boca y su ojo. Su boca estaba curvada en una sonrisa, pero sus dientes estaban levantados y deformados. Y sus labios y mejilla fueron arrancados de su boca, mostrando el interior. Y sus ojos estaban inyectados de sangre y hundidos en sus cuencas. Sus cuencas eran de color rosa oscuro y estaban goteando una sustancia verde. Lentamente giró el cuello para mirar a Patrick. A la pobre pequeña estrella de mar se le cayó la mandíbula al suelo, similar al meme sorpresa a Patricio, mientras el demoníaco Bob Esponja caminaba para tararear. La música que sonaba en la escena era dramática y de acción orquestal. La enredadera cúbica agarra la estrella rosa, dejando la cabeza de Patrick sobre el puño. Bob Esponja mete a Patricio en una carne repugnante como Krabby Patty. Patrick se hunde en la carne mientras Bob Esponja cocina la carne con su espátula. La cámara enfoca la cara de Bob Esponja mientras canta Duinkle, Duinkle, Little Star de una manera bastante inquietante y lenta. Bob Esponja demonio. Brilla, brilla, estrellita, como me pregunto que eres. Le da la vuelta a la hamburguesa. Por encima del mundo tan alto, como un diamante en el cielo. Cinco incómodos segundos y levanta un bollo mientras la hamburguesa se cae. La cámara permanece en la cara de Bob Esponja mientras se escucha el sonido de Bob Esponja agregando condimentos fuera de la pantalla. Luego corta a la cocina, revelando que es el crustáceo cascarudo donde se lleva a cabo la configuración. El Bob Esponja deformado camina hacia una mesa donde puso la Krabby Patty. Patrick sale de la hamburguesa por los costados donde jadeaba por aire, pero grita cuando manos muy gordas agarran la hamburguesa con él adentro. Luego pasa al cliente misterioso que ordena la Patty. Cuando la cámara enfoca el rostro del cliente, se ve a un Patricio estrella deformado que tiene una apariencia morbosa como Bob Esponja. Este Patrick tenía un interior repugnante en la boca con dientes terribles y piel podrida. La forma en que se dibujó fue similar a la forma en que esas escenas aún pintadas se mezclan con el estilo de una escena repugnante de The Ren y Stimpy Show. A medida que la cámara se acerca a la boca del monstruo gigante, se vuelve negra, acompañada del sonido de la carne masticada. 13, 27. Asunto. Sin asunto. La escena se desvaneció, mostrando a Patrick acostado sobre un bulto rosado. Abre los ojos y se pone de pie. Fue la atmósfera visualmente más desagradable que he visto en Bob Esponja hasta ahora. Espantosa y aprensiva, lo mínimo que podría pasar si tuviera tiempo suficiente para describir todas las escenas por separado. No me di cuenta de dónde estaba Patrick hasta hace unos minutos. Todo el escenario estaba teniendo lugar dentro de un sistema digestivo. El pobre Patrick miró a su alrededor hasta que se escuchó un gruñido de estómago. El mar de ácido gástrico burbujeó, provocando una pequeña ola en la pequeña isla en la que estaba Patrick. Patrick caminó hasta el borde y tocó el ácido con su pie por accidente, se derritió casi instantáneamente. Retrajo su pie, y se mostró su hueso. Gritó de dolor hasta que los músculos del estómago se apretaron hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Por cierto, olvidé mencionar que el audio era algo similar al interior de una cueva, con gotas de agua y gemidos internos. Patrick miró hacia atrás, sus pies se habían curado debido a la lógica de los dibujos animados, y una ola gigante se le acercó lentamente. Luego salió del agua y lo que se mostró fue la supuesta Krabby Patty, que comió la morbosa versión de la estrella de mar. El monstruo Krabby Patty tenía el cuerpo de una Krabby Patty, excepto que se veía desagradable, una especie de mezcla de la versión fea de The Algaesalua y Sreiner, Nasty Patty y Toloba Patty. Los bollos tenían un asqueroso tono verde, junto con algunas manchas rosas y melocotón. Tenía pelos que sobresalían, mohos, cráteres como granos y agujeros. La carne era en realidad carne podrida con queso, mostaza, ketchup y asquerosa lechuga y otros ingredientes en el sándwich. Había más moho, basura repugnante y otros temas mohosos. También tenía globos oculares inyectados en sangre, que volvían a muestrear aceitunas y cuatro papas fritas en lugar de piernas. Rugió tan fuerte que la pantalla realmente tembló un poco. Patty gritó y saltó al ácido, quemándose la piel. Corta debajo del agua donde se muestra a la estrella de mar nadando por alguna razón, en realidad, en lo que a mi respecta, no puede. Su cuerpo se cortó lentamente al contacto con el ácido reactivo. La escena mostraba la piel interior del estómago podada y mostraba algunos tentáculos en la parte inferior. Patty llega a una isla más segura y se levanta, su cuerpo tenía graves quemaduras por la experiencia, pero al menos podía sentarse en un lugar más seguro y pensar en una forma de escapar. Idea equivocada. Unos cuantos bultos, cinco en realidad, aparecieron alrededor de esta nueva montura. Luego hunde a Patrick, y en un abrir y cerrar de ojos se lo ve, volando como un halcón sosteniendo a su presa boca abajo. Esta extraña criatura tenía una tapa de pastel por cuerpo con algunos tentáculos en la parte inferior. El bulto alrededor de la esquina superior y una hélice en el medio, que es la razón por la que podría volar. El pájaro alienígena lo lleva a una montaña alta en el centro del estómago, en la parte superior había una falsa cabeza de orca, cuyos músculos faciales estaban expuestos debido al flujo gástrico. D'Poseer, la, escotilla, dijo el rostro de ballena con voz suave y de barítono. Abre la boca, revelando dientes de tiburón, mientras el pájaro mutado deja caer a Patrick. Cuando Patrick cae en la boca, suenan espeluznantes sonidos de drones. Mientras Patrick se desvanece rápidamente, la ballena cierra la boca con un fuerte sonido de una puerta haciendo el mismo movimiento. Todo el sonido se desvanece por un momento, toda la escena se convirtió en una oscuridad sólida. Un pequeño punto rosa se acercó más y más a la pantalla hasta que en cierto punto pudimos notar el gesto facial de Patrick, bueno, demasiado cerca. Luego corta a una aleta dorsal de invocación que también estaba cubierta con tejidos desprendidos. Su mejilla se hinchó y vomitó a Patrick, junto con un extraño ácido arcoiris. Patrick luego aterriza en una pequeña cosa parecida a un tentáculo en el suelo. El fraguado ahora tiene lugar en el intestino delgado. Patrick se levantó y miró a su alrededor. Ve que el ácido del arcoiris es succionado por los tentáculos en el suelo. Mientras Patrick se aleja lentamente, su caminar se interrumpe. Lentamente mira hacia abajo para buscar el problema. Lo que vio fue otro tentáculo succionándolo. No puedo recordar cómo se llaman esas cosas, pero esperaba su función normal cuando estaba estudiando sobre los intestinos, en la escuela secundaria. Patrick gritó al verlo y trató de correr. Cayó con un gran ohm en el suelo y es absorbido a un ritmo más rápido. La cámara se acercó a su rostro y salió de la pantalla. Luego gira hacia la izquierda, su cabeza era la única parte fuera de su prisión viscosa. Jadeó por aire cuando la cosa lo acomodó por completo. Luego salió de las paredes y flotó alrededor del nuevo entorno. Este nuevo lugar parecía muy oscuro y solitario, como en una cueva sin descubrir. Patrick flota un poco hasta que los objetos ovalados rojos pasan en picado, lo que hace que siga su corriente. Debe ser el glóbulo, lo que podría explicar por qué estaba teñido de hemoglobina. Patrick sube y baja por el vano, por su expresión asustada la corriente era más rápida de lo que imaginaba. Esto continuó por un minuto, mostró a Patrick chocando cómicamente con las celdas durante su curso. Luego corta hasta la salida final del vano, que conduce directamente a un cerebro. Se cortó a la vista interior de dicho grupo de pañuelos, mostrando a Patrick flotando. Luego es absorbido por un agujero negro, que también estaba absorbiendo las células. A medida que la cámara se acerca al agujero, todo y todos se quedaron en silencio por unos segundos. Ya no es algo nuevo para nosotros, puedo decir. Eso no le impidió mirar a su alrededor, en busca de algo que pudiera evitar su muerte segura, hasta que... Parra oblicua. Una gran jeringa de marfil pinchó la frente de Patrick, luego se dirigió a sus brazos y piernas, pinchándolos en el proceso. La pantalla se congeló por un momento, teniendo una idea del inmenso dolor por el que había pasado la pobre estrella de mar. Su brazo izquierdo se hinchó de manera anormal, ahí va el otro brazo, ambas piernas, y la cabeza. Patrick se hinchó demasiado, ahora tenía la apariencia de un gran círculo rosa, con cinco más pequeños rodeando su cuerpo deformado. Su rostro y sus pantalones desaparecen extrañamente en esta transformación. Luego explotó, una sustancia viscosa de color rojo sangre salpicó la pantalla en el acto. Se desliza lentamente hacia abajo, mostrando la piel mutilada de Patrick cayendo en la oscuridad, junto con su corazón. El único órgano que extrañamente permaneció intacto después de la abrupta desintegración de su usuario. 14, 38. Asunto. Sin asunto. El corazón intacto se abrió, mostrando a un Patrick más pequeño, corriendo fuera de la pantalla hacia la izquierda. Siguió corriendo hacia la nada de la pantalla, desapareciendo por un segundo. Su rostro aparece por segunda vez en la pantalla. Voy a salir de aquí. Ahora. Habló, corriendo dentro y fuera de la pantalla, similar a lo que le pasaba a Calamardo en S.B., centésimo vigésimo noveno hasta que tropezó, deteniendo su carrera desesperada, cayendo entre fuertes gritos. I.C.U.T.S.T.O.I.N.D.I.R.S.L.I.O.V.S.O.M.T.I.R.E.S. Era una versión de pesadilla del fondo de bikini en el que vivía. El cielo pasó de negro a rojo en colores. Nupes con forma de necronomicon cubrían el cielo rojizo, y sólida piedra roja reemplazó la suave arena mientras caminaba por la ciudad. Todos los edificios fueron vistos en llamas, oxidados y con varios daños. Incluso puedes presenciar varios peces corriendo, gritando e incluso riéndose de sus mentes perdidas. Patrick camina por la escuela de navegación de la señora Puff. Cada vehículo se estrelló en algún lugar o finalmente se destruyó. El último bote en pie fue conducido por la misma maestra asustada, parecía que se había estrellado contra una boca de incendios, arrancándola de su base. El cuerpo de la víctima explotó como una sandía, litros de sangre brotaron de ella, mezclándose con la sustancia viscosa oscura que se escapaba del hidrante roto. Patrick no pudo hacer nada y siguió caminando. Pasó junto al edificio y se puso en contacto con la hierba de algas negras. Pasa un letrero que dice, Hellifish Field Pop. 1269. Caminó hacia una hierba alta de color negro agrio con un poco de humo que emanaba de una fuente desconocida, pequeños nematodos colgando de la hierba alta. Patrick escucha voces detrás de dicha hierba, para su curiosidad. Se asoma por detrás, lo que vio fue terrible. Era calamardo, apuñalado desde la base hasta la parte superior de la cabeza con un clarinete largo, girando lentamente sobre un fuego, similar a esas máquinas de perritos calientes que ves en el parque de diversiones. A su alrededor estaban los ciudadanos demoníacos de fondo de bikini, animando con sus mandíbulas colgando. No estaban sonriendo en absoluto. Sintió que se arrepintieron un poco de haber hecho esta acción. Los ciudadanos que estaban cocinando a calamardo eran réplicas de Fred, un pez popular en la serie, ya sabes, el que hizo que mi pierna se convirtiera en un notorio meme de internet, y jarró el piernas grandes y carnosas. Sonar una campana. Había dos peces gigantes parados y mirando el cuerpo retorcido de calamardo. A la derecha estaba la versión en tonos marrones de Freddy, a la izquierda estaba Tom, Aka. De chocolate fish. El tono azul guisáceo de calamardo se derritió y se quemó muy rápido. Sus ojos estaban encogidos en sus cuencas, estaba cantando trilla, brilla, estrellita, asumiendo que se convertirían en algunas de las últimas palabras del atormentado calamar. Calamardo, entre copiosos sollozos. Brilla, brilla, pequeña estrella, como me pregunto que eres, por encima del mundo tan alto, como un diamante en el cielo. Entonces Patrick gritó al azar, Wumbo. Ya que no podía soportarlo más. Ya lo ha perdido. Todos los peces diablo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron la fuente de ese grito, excepto los que seguían cocinando su agonizante comida. Tom, desde la derecha, señaló a Patrick y dijo. Chocolate, en voz baja e inquietante. Patrick luego miró hacia abajo, una anguidla que sospechosamente se parecía a Gary lo agarró de las piernas. Dirigió ferozmente su dirección hacia el ombligo de Patrick. Patrick se retorció con fuerza, hasta que la serpiente salió de su boca y se deslizó lejos. Entonces Patrick se quedó allí con náuseas, hasta que se agarró el estómago y soltó parte de la grasa que había estado escondida. Sorprendido por la vista de su propio vómito, la estrella de mar se escapó de la escena. La cámara corta a una colmena de medusas gigante sujetada por una rama de coral, con Patrick chocando contra la rama de repente. La colmena cae y se rompe, todas las medusas que ocupaban la colmena se enojaron con él casi al instante. Más bien parecían jeringas en lugar de las especies que estamos acostumbrados a ver, solo que fueron vistos y aún conservaban sus tentáculos venenosos. Uno de ellos aterrizó en el brazo de su presa, en un intento de apuñalarlo, pero Patrick lo golpeó instintivamente y rápidamente lo pasó por encima, haciéndolo estallar y morir. El resto del grupo se enfurece y se dirige hacia Patrick, hambriento de venganza. Necesitaba escapar tan rápido como sus pulmones se lo permitieran. Mientras corría en busca de seguridad, se muestra el resto del entorno loco. El carbón y los huesos reemplazaron todo el coral que generalmente lleva a casa a miles de medusas. En cuanto a algunas de las criaturas mutantes, parece que su forma básica de alimentación provino de varios restos de peces, todos dispersos por el campo ennegrecido. Patrick apenas logró pasar una enorme colina de carbón, su peso logró generar una avalancha gigante que aplastó a todas las medusas que lo seguían. La insulina pegajosa se escapa de este lío. La estrella de mar rosa cae al suelo, de cara, luego queda completamente atascado, pero eso no le impide intentar escapar de lo que sea que pasó y pasaría. Lo que vio a continuación hizo que su rostro se disgustara. No estoy tan seguro de si esto es sexual, pero eran Bob Esponja y Arenita, pero ninguno de ellos parece llevar ropa, la hierba apenas podía cubrir los pechos desnudos de la dama. Lo único que pude ver del equipo de Sandy fue su casco y un dispositivo de oxígeno bastante pequeño conectado a él. Sus pupilas rodaron hasta la parte de atrás de sus ojos y su boca estaba muy abierta por la acción que estaba teniendo lugar. La larga lengua de la ardilla empezó a envolver a Bob Esponja, partiendo de un agujero a un lado de su boca, penetrándolo, y de ahí fue por el siguiente agujero, y luego por un tercero. Realmente parecía disfrutar de la compañía de Sandy. Se dijo en su expresión tortuosa. Mantuvo una sonrisa bastante larga en su rostro, posiblemente disfrutando de esta extraña cosa sexual que estaban haciendo. Sandy luego habló con una voz lenta, resonante e incómoda. Me gustas Bob Esponja. 17, 48. Asunto. Sin asunto. Patrick se levanta y se aleja de la sustancia pegajosa. A continuación, se va corriendo a la distancia de nuevo. Pasa corriendo junto a un árbol gigante, bajo y gordo. La cámara se desplaza hacia arriba y muestra una versión de pesadilla del crustáceo cascarudo. El Krusty Krab se parecía más a un cofre del tesoro, con todos los detalles originales eliminados, excepto las banderas. Pearl, la hija de Don Cangrejo, fue clavada al árbol de forma similar a la ejecución de Jesús. Su cuerpo también se contrajo un poco. La caja registradora estaba encima de la trampa para langostas con algo de dinero dentro. Don Cangrejo era mucho más diferente de su apariencia original. Su apariencia se parece a Moar Krabz de Hellifish Hunter. Tenía una cabeza roja gigante, con muchas arrugas y una articulación intensa. Su nariz estaba doblada hacia arriba y hacia abajo, mirándola de cerca, parecía un cuchillo del color de su nariz real. Su cara parece sudar grasa de hamburguesas y grasa. Su mandíbula era muy grande, del tamaño de un T-Rex, con grandes dientes irregulares en el interior. Sus ojos eran gigantes y altos, como una rama de un árbol, una línea larga en el medio y en la parte superior había dos líneas diagonales más pequeñas dobladas una de la otra. En la parte superior de estos dos palos largos estaban sus ojos. Tenían una forma ovalada larga con venas de color verde oscuro inyectadas en sangre en la parte verde más clara de sus ojos, y sus pupilas eran de un color negro oscuro y nítido. Sus cejas parecían alambres de color marrón. Su cuerpo era pequeño pero todavía grande para sostener su cabeza gigante. Su camisa y pantalón estaban sucios como en crústilo, y sus piernas y pies se parecían a las extremidades gigantes y fuertes de un pterosaurio. Sus garras eran gigantes y afiladas con pequeñas uñas irregulares en la punta cercana. También tiene alas enormes mezcladas con un estilo de pterosaurio y diablo. Don Cangrejo ve a Patricio y dice, dinero, en voz baja y monstruosa. Sus alas se abrieron de par en par y luego voló hacia Patrick. Luego corta a la vista de Don Cangrejo mientras vuela hacia Patrick. Sus garras y brazos se extendieron hacia él, pero fue lo suficientemente rápido para evitarlo. Luego cambia a la vista normal de la cámara, mostrando a Don Cangrejo acercándose a la tierra y choca contra el suelo. Patrick siguió corriendo, pero el monstruo entró volando con las fauces abiertas. La piedra roja entra en la boca del señor Cangrejo, llenando su boca. Por alguna razón, algunos dólares comenzaron a salir. Cuando la boca del monstruo se llenó, se da por vencido y se va volando. Luego, Patrick corre hacia un extraño suelo gris y blando cuando la cámara corta el ángulo lateral de Patrick mientras seguía corriendo. En la parte superior derecha de la pantalla se muestran algunos de los personajes con los que se encuentra Patrick. No muestra ninguna atención a estos personajes mientras seguía corriendo. La primera fue la cabeza de Sandy. Su cabeza era normal pero no tenía pupilas y ramas como zarcillos crecían detrás de su cabeza. Ella le dijo a Patrick, podríamos estar más unidos que la corteza de un árbol, Patrick. Mientras ella se aleja flotando. El siguiente fue la cabeza de Calamardo. Su cabeza estaba derretida y quemada, sus ojos estaban encogidos en las cuencas con sangre azul goteando. Le dijo a Patrick, creo que debería haberme suicidado. Mientras él también se aleja flotando. El último fue el monstruo Don Cangrejo volando junto a Patrick diciéndole, el dinero siempre tiene razón. Mientras se va volando, Patrick luego tropieza y rueda por el suelo. El suelo de repente cambia de gris a blanco pálido. Luego, la cámara se aleja y muestra el susto final. Era un Bob Esponja gigante, el mismo del principio del sueño. Bob Esponja se rió malvadamente mientras mantenía sus ojos en Patrick, rodando y cayendo de la espalda de Bob Esponja. Todo el fondo era un páramo de bikini. Todos los malvados ciudadanos de fondo de bikini estaban allí animándolos, con Don Cangrejo, Arenita, Gary, que parece una anguila, y Calamardo. También hay un acantilado que se muestra en el costado de la enredadera cúbica gigante. La casa de Bob Esponja, Calamardo y Patricio. Las casas fueron quemadas, dañadas y destruidas. Patrick gritó mientras caía por el agujero. La cámara corta al costado de Patrick mientras cae. Luego, lo que se mostró fue un plantón humanoide gigante en un acantilado riéndose malvadamente. Parecía un hombre desnudo y en forma, excepto que no tenía genitales. Tenía un gran ojo inyectado en sangre con una mandíbula ancha. Junto a él había una olla gigante con agua hirviendo, y dentro su esposa Karen. Parecía que la estaba matando. Luego corta al frente de Patrick cuando cae en la cámara. La última toma fue de todos los monstruos mirando hacia abajo en el agujero mientras Patrick se aplasta en la pantalla. Por una fracción de segundo antes de que la pantalla se volviera blanca, se muestra que el cuerpo de Patrick estaba aplastado y magullado. Entonces la pantalla se volvió blanca. 18.42. Asunto. Escena ITP. Aquí es donde llamo la escena de caca de Youtube, ya que era muy rara. Durante tres segundos, apareció un fondo de arcoiris en forma de remolino en la pantalla. El remolino en realidad estaba animado, girando alrededor de la pantalla. Fue muy lento y suave cuando estaba animado. La música de fondo sonaba como una mezcla pacífica de música de guitarra de heavy metal clásico hip hop con algo de música de ukelele hawaiiana. Durante unos segundos de nada más que un arcoiris, una cabeza cónica alta se desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Era la cabeza de Patrick. Su expresión facial era aburrida y neutral. Con los párpados cubriendo a medias los ojos y las cejas planas sobre ellos. Luego, todo su cuerpo encaja en la pantalla, mostrando su apariencia completa en la pantalla grande. No estaba usando sus pantalones, sino que estaba usando esta falda hula que ves en Hawaii. Esto fue un poco divertido por alguna razón. Me río entre dientes junto con el hacker de DVD. Patrick tocó el ukelele durante unos 10 segundos y su cuerpo gira como un trofeo en 3D, mostrando su trasero. Se inclinó y mostró que no tenía ropa interior, revelando su trasero grande y gordo. El disparo rápidamente se dirige hacia su trasero, y creció pequeños brazos redondos y el brazo hula agitó a izquierda y derecha. Empecé a reír un poco a carcajadas con mi pareja, no fuerte pero un poco suave. Esto continúa durante aproximadamente 3 a 5 segundos, hasta que su trasero se rompe de manera extraña e inquietante como si se rasgara un papel. Incluso sonaba como si se estuviera rasgando un papel. El siguiente fue Bob Esponja desvaneciéndose en la escena. Solo estuvo parado allí durante unos segundos hasta que su nariz se expandió y explotó en una sustancia pegajosa verde, posiblemente mocos. Flota alrededor de la pantalla por un tiempo, hasta que alguien lo succiona detrás del símbolo. Era calamardo. Lo succiona con una pajita y se queda allí durante 3 segundos hasta que le explota la cabeza. No sangriento, solo su cabeza explotó con una explosión pixelada de 16 pics. Su cabeza desapareció y un cohete arcoiris de píxeles sale de su cuello con un Shock Patrick volando. Todo se desvanece, dejando el mismo remolino de arcoiris en la pantalla. La música de repente se vuelve rara. Se reemplaza con algunos suoses extraños similares al sonido de un ovni en las películas. Luego se mezcló con un silbido deslizante que sonaba muy incómodo. El remolino en el fondo era muy lento cuando apareció en la pantalla, pero comenzó a ir más rápido. De repente cambia de color, similar al efecto de color de Microsoft Windows Movie Maker. Había algunos fotogramas que mostraban una imagen recortada de algunos episodios de Bob Esponja. Parecen ocupar aproximadamente 3 fotogramas. Uno mostraba a un morboso Don Cangrejo de Helly Fish Hunters, otro mostraba a un morboso Calamardo de Just One Bite, y el último era un morboso Patricio de Life of Crime. Después de eso, por un segundo, falló con un fuerte pitido y la pantalla se cagó. Lo que apareció en la pantalla frente al remolino del arcoiris fue Bob Esponja. No tenía rostro, solo un agujero negro. Durante unos segundos, dos ojos humanos reales aparecieron en el agujero negro. Los ojos miraron hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en un movimiento rápido. Nuevo audio comenzó a unirse al ya extraño audio. Ahora, no mencioné esto antes y probablemente no lo volveré a mencionar pronto, era un fanático de los videojuegos, así que sé que la banda sonora de los juegos está bien hecha, por lo que me pareció similar en primer lugar. La música era vagamente la base de Adventure Time. Y hice King. ¿Por qué robaste nuestra basura? Música del juego llamada Mom Crowder, mezclada con el Super Smash Bro. Brawl versión de Donkey Kong Country, música Jungle Grove, bueno la primera parte de esa música. Estas dos músicas se mezclaron con el extraño audio, haciéndolo sonar surrealista. Esta música se hizo al estilo de Bob Esponja, ya sabes la música que suena de fondo en los episodios. Sin embargo, en la música de Adventure Time 3DS, el coro suena como si estuviera diciendo, Esta extraña escena continúa durante unos 30 segundos, hasta que cuatro Bob Esponja aparecen a la vuelta de la esquina en la pantalla. Ellos tampoco tienen rostro, solo una gran boca similar a la de Sirena Man and Barnacle Boy Sexto. Luego de repente gritan, Spongebob Squarepants con la voz de los niños de la introducción de Spongebob. A medida que la música de fondo agregaba una música de fondo deformada y enloquecida del tema de Bob Esponja con todos los demás sonidos y música, Bob Esponja con los ojos humanos seguía haciendo lo que estaba haciendo, mientras el fondo comenzaba a ser más rápido. Tan rápido que ni siquiera puedes ver el fondo ya que podría lastimarte los ojos. Los cuatro Bob Esponja seguían gritando pantalones cuadrados de Bob Esponja con la boca, sincronizando los labios con la cita que decía en el momento adecuado en el tema distorsionado. Las voces se hicieron más fuertes y distorsionadas con la música y el audio se volvió más y más loco. Entonces todo se detuvo con un fuerte chirrido cuando el fondo se fundió en negro. La música se detuvo con el chillido cuando Bob Esponja con ojos humanos se detuvo y miró a la cámara. Era silencio y los ojos seguían mirando. Una boca apareció en el agujero, dijo con una voz pervertida de Bob Esponja. Hola, Patricio. Ocurrió otra falla, a diferencia de antes, duró tres segundos. El pitido era más fuerte y la pantalla no se podía ver un poco. Después de la falla, la cara del agujero negro Bob Esponja estaba cerca de la cámara, con la boca sonriendo y los ojos muy abiertos. Dijo sus últimas palabras. Únete a nosotros. Como la pantalla se cortó a negro. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!